Manténganse juntos, no, no, vamos, vamos, mantengámonos juntos, por favor, esto se me va a hacer. Tranquilo, 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 venga, venga, venga. Ya empezó. Ya empezó, salvense. Por favor, vení, por favor, no me hagas esto, mamá, por favor. Emilia, vos mereces ser feliz, te lo ruego, sos tan hermosa, sos mi orgullo. Antonio, te pido perdón por todas las veces que no te abracé, por todas las veces que no te dije que te quiero, hijo, por todo eso, y sin embargo te convertiste en un hombre extraordinario, no gracias a mí. Mami, sos nuestro salvador, ahora te das cuenta, llévate a tu hermana, Antonio, llévatela. Mamá, por favor, te lo pido, abrí, por favor. Un buen intento. No, no es un intento, de verdad, te digo, si lo que querés es que te perdone, te perdono todo, olvídate, no pasó nada, pero por favor, abrí esta rica de mierda, te lo pido, por favor. No quiero tanto. Mamá, por favor. Lucina, por favor. Por favor, no me hagas esto, mamá, por favor, no me hagas esto. ¡Vení, mamá! Emilia, no te voy a... ¡No me puedo ir, no me puedo dejar acá, mamá! Emilia, nos vamos a morir. Hacé tu parte ahora, hablá con Don Octavio. Octavio, ¿me copiás? Sí, Rafael. ¿Me escuchás bien? ¿Dónde estás? Vine a Bidistarra. ¿Tenés el oro? Escuchame, ¿vos estás seguro después de que se está muerto, no? Te dije que sí. Mirá, pendejo, no me joda, que ese malparido no me va a dejar en paz, eh. Lo estoy viendo en este momento, carajo. Cuando usted despertará, lo quiero ver. No escuchaste que cayó otra bola de fuego, nos tenemos que ir ahora, ¿dónde está el oro? Lo estoy cargando en este momento, hay que irse del pueblo ya. Nos vemos en la casa quinta. Está bien, te veo ahí, apurate. Perfecto. Vamos a hacer punta de lanza, se vienen los nuevos pendejos, así que prepárate. Vamos a comenzar un nuevo ciclo. ¿Vamos? Cuando quieras. ¿Dónde está exactamente el helicóptero? En el hogar municipal, al lado del corralón. Vino con insumos el otro día y se quedó ahí. Vamos. Te agradezco, pero sé manejar un helicóptero. No, por favor, no me dejes, no, déjame, por favor. Déjame, déjame, ¿me podés escuchar? No, se va a morir aplastada, no podemos. No podemos hacer más nada, ya lo intentamos. No. Basta, no te voy a dejar entrar. Hagamos un boquete, cortemos la reja. ¿Me podés escuchar, carajo? ¡Ella lo planeó! Planeó todo para que Benicio se muera, está todo planeado. ¡Pero es tu mamá también, Antonio! Sí, ya sé que es mi mamá, pero no la puedo salvar. Me importás vos también, que son mi hermana, me importa mi familia. Sí, no, abuelo, lo que te importa es que se muera ahí aplastado. No, no, me importa mi familia, me importa. Vos no podemos hacer nada, no seas cabezona. Vámonos de acá. ¿Qué pasa, Mercedes? Estoy acá, nos acaban de informar que hay un montón de gente herida. Son los que estaban yendo hacia el valle. Calmate, ¿dónde estás? Acá en el centro frente a la plaza. ¿Yan? ¡Yan! Justamente lo estaba yendo a buscar. Está con Cátulo en casa y acá estoy con Pedro tratando de convencer a toda la gente para que no vaya ahí. Bernardo está en la zona donde cayó la bola. Mercedes, váyanse para la montaña allá, que esto ya empezó. Está bien. ¿Vos? ¿Sacaste a Regina? ¿Qué pasó? No, no pudimos. Ay, ¿dónde estás? Te necesito. Yo estoy yendo para allá, vos tranquila, por favor. ¿De quién hablás? Con Antonio, no pudieron rescatar a Regina. Yo te dije que no iba a querer. Estrella, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Tenés que ir a la cama? No, no. No, si me siento mejor en serio. Aparte quiero ayudar, ¿qué hay que hacer? Está bien, ustedes dejen convencer a todos para que no vayan a la valla. Yo voy a buscar a Ian. Vamos. Bueno, vamos para allá. Vamos. No, 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 no. No te voy a dejar. Pará, pará, voy a ir a lo de Delicia a buscar mis cosas. Después voy para allá. ¿Qué me estás cargando? ¿Qué te pasa? Ey, necesito una llave. Una llave, un auto. Necesito un auto, por favor. Necesito un auto. Agarrá cualquier auto. No, necesito un auto para la china, por favor. Si me quedé sin afta, necesito ir al médico. ¿Me podés escuchar a mí? ¿No te diste cuenta de que cayó otra abuela de fuego? Sí, boludo. Esto se terminó. Vos quedaste con ella, agarrá a la china y andá para el centro. ¿Sí? ¿Quedaste con ella? ¿Para qué ir al centro? ¿Me podés escuchar a mí? No la dejes volver a la cama. Te quedás con ella, agarrá a la china y te vas para el centro. ¿Pero qué pasó? ¿Me podés decir qué pasó? Andá, andá a buscar un auto. No, 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 no. No, no. Yo no la voy a dejar en mi lado. Aleja. No, no. Me pida, me pida, me pida. No, no, no.